Hola que tal en este vídeo te voy a explicar cómo puedes configurar tu cuenta de correo en tu computadora ya sea una computadora con windows o con macOS lo primero que tienes que hacer es ir a google y escribir thunderbird y tendrás este enlace de descarga que es el de mozilla.org en este caso como estoy en méxico por defecto me avienta es que significa que es en español vamos a darle un clic y vamos a tener este enlace de descarga que es este botón sote verde vamos a darle un clic para que se baje y vamos a bajarlo una vez que esté descargado vas a instalar el thunderbird aquí no es más que ejecutar el programa darle siguiente 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 y una vez que termine vas a abrir el programa y vas a tener algo como esto ahora tú ya tienes tu cuenta de correo electrónico y tu contraseña que es lo que tienes que hacer venir a la opción de carpetas locales y dar clic en correo electrónico aquí vamos a darle clic en saltar esto y usar mi cuenta de correo existente en el apartado su nombre vas a colocar el nombre que quieres que las personas vean cuando tú le envías un correo por ejemplo yo le voy a poner héctor entonces cuando alguien reciba un correo mío va a salir que lo remite en el campo dirección de correo vas a colocar tu cuenta de correo electrónico una vez que tienes colocada tu cuenta de correo vamos a ir a la parte de contraseña es importante que coloques bien tu correo electrónico si es puntocom pones puntocom si es puntocom.mx pones puntocom.mx etcétera vas a colocar la contraseña y dejas tildada la opción de recordar contraseñas le vas a dar clic en continuar entonces va a comenzar a buscar los nombres del servidor que eso es lo que siempre da un dolor de cabeza pero thunderbird lo va a hacer de modo automático una vez que termina te va a lanzar los nombres de servidor aquí tienes dos opciones imap y pop3 la diferencia entre estos dos es que en imap cuando tú borres un correo en tu computadora se va a borrar en el servidor cuando tú envies un correo en tu computadora se va a enviar y se va a quedar una copia en el servidor cuando tú leas un correo en el servidor se va a leer cuando lo descargues en tu computadora y no va a estar marcado como no leído si seleccionas pop3 todo lo que se guarde solamente se va a guardar en tu computadora y va a haber otra copia digamos en el servidor pero si tú borras el servidor vas a tener esos correos en tu computadora y si tú borras los correos de tu computadora no se van a borrar en el servidor entonces lo recomendable es utilizarlo como imap para que estén sincronizados vamos a darle clic en configuración manual aquí dejamos todo como está y solamente vamos al nombre de usuario en el cual vamos a agregar el dominio que sería arroba tu dominio y listo todo lo dejamos como está el ssl en stars la identificación en contraseña normal y los puertos así como los tenemos por default y vamos a darle clic en hecho va a salir una advertencia que te avisa que tienes que aceptar un certificado vamos a darle clic en confirmar excepción de seguridad y listo ya quedó agregada la cuenta de correo al darle clic sobre la cuenta y en la bandeja se van a empezar a descargar los correos que estén en tu cuenta de correo si es que ya tienes por correos almacenados y casi para terminar ahora vamos a ir a darle clic en redactar vamos a enviar un correo a prueba por ejemplo contacto arroba web y servicios prueba te recomiendo que aquí le des doble clic en la parte superior para que no esté en la pantalla todo extendido en maximizado en la ventana de enviar correo y vamos a darle clic en enviar porque porque nos va a enviar otra ventana para aceptar un certificado de salida al cual vamos a darle clic en confirmar excepción seguridad y listo nos regresamos a la ventana de redacción nos va a haber aventado un mensaje de que falló el envío porque aún no habíamos aceptado el certificado vamos a darle clic otra vez en enviar y ya se envió si nos vamos a la bandeja de enviados vamos a tener el correo de prueba enviado y si lo visitamos vía web mail también vamos a encontrarnos con que se guardó en la bandeja de salida y eso es todo lo que tendrías que hacer ya no vas a tener que volver a aceptar certificados para mensajes de entrada ni para mensajes de salida solamente la primera vez que las de alta una cuenta de correo entonces si tienes más dudas al respecto de cómo configurar tu correo electrónico en tu computadora o en tu celular que también vas a ver otro vídeo por aquí puedes dejarlo en los comentarios y te invito a que te suscribas al canal para estar más al pendiente de más tutoriales de web y servicios hasta la próxima